Música Caterimburgo, Rusia, AP, Mohamed Salah fue relegado al banco de suplentes en el debut de Egipto a Salante Uruguay por el grupo A del Mundial. Salah sufrió una lesión en el hombro izquierdo con su club Liverpool en la final de la Liga de Campeones el mes pasado. Marwan Mosen salió como titular en el ataque de Héctor Cooper, el técnico argentino de Egipto. Salah fue consagrado como el mejor jugador de la Liga Premier tras anotar 32 goles en el torneo doméstico y 44 en todas las competiciones la pasada temporada. En el primer partido de Egipto en una Copa del Mundo desde 1990, el veterano arquero Esamel Hadarí tampoco entró en el once titular. El Hadarí, de 45 años, busca convertirse en el jugador más veterano en disputar un partido del Mundial. Mohamed El Senatui fue el titular en el arco egipcio. El egipcio Mohamed Salah, tercero a la izquierda, se encuentra en el banquillo del partido A del Grupo A entre Egipto y Uruguay en la Copa Mundial de Fútbol 2018 en el Yekaterimbur Arena en Yekaterimbur, Rusia, el viernes 15 de junio de 2018. AP Photo, Mark Baker, Rusia, fútbol WCUP Egipto-Uruguay en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018. fútbol, Rusia, 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 fútbol, Rusia Gracias.